No sé lo que estás pasando en esta noche, yo no conozco tu situación, pero nuestro Padre que está en el cielo, Él sabe todo. Él conoce tu problema, Él conoce tu enfermedad, Él conoce todo lo que estás pasando en tu vida. Pero no sé lo que estás pasando en tu vida, Él conoce tu enfermedad, Él conoce tu enfermedad, Él conoce tu enfermedad. Él conoce tu enfermedad, Él conoce tu enfermedad. Qué bueno es el maestro, con qué le podré pagar, cuando bebe un avejano. Maestro En que el mundo de verdad me extendió sin tanta mano, Él me quiso rescatar. Maestro Maestro Oh maestro Maestro de Galilea No te olvides No te olvides Y desde los tuyos No te olvides No te olvides Maestro 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 Gracias 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 Hay momentos más difíciles, tú has sido abierto, amigos de amor. Que bueno es que Jesucristo, nunca me olvidarás, cuando yo le había pedido, nunca me olvidarás, cuando yo le había pedido. Mi dignidad Mi dignidad te mostró, muy bien conmigo, perdonando mi maldad. Maestro 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 Oh maestro Maestro de Galilea Maestro Maestro Me No te olvides Mi dignidad te ofrezco, mi amor. No te olvides ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! Nunca, nunca me guganta que es juan